buenos días amigos buenas tardes y noches donde te encuentres viendo este vídeo tenemos aquí una fuente de voltaje a la izquierda conectando hacia la tarjeta de prueba positivo negativo y hemos armado en este lado una circuitería un circuito en serie el positivo va al positivo de un led y a un resistor de 220 ohmios y de ahí al negativo tenemos nuestra fuente y prende nuestra luz en este caso es una luz blanca un led muy intenso vamos a verlo del ladito para que se vea el circuito es exactamente lo mismo que hicimos en una práctica anterior un circuito en serie lo único que hacemos es que estamos alineando digamos el circuito tenemos aquí nuestra tarjeta Arduino conectado a la computadora y con el programa de destello voy a desconectarlo un momento para reconectar mi circuito negativo al ground a la tierra y el positivo a la 13 donde está el programa activo vuelvo a conectar mi computadora y en nuestro led como ya me habíamos visto previamente se empieza a prender y apagar al mismo ritmo que el led interconstruido vamos a avanzar un paso hacia más conexiones déjame mostrarte este circuito es exactamente lo mismo que hace un momento nada más que aquí tenemos una línea un led rojo otra para un led amarillo y otra para un led verde aquí agregaremos después el blanco quiero que veas que es exactamente lo mismo nada más que ahora vamos a tener aquí el positivo y el negativo lo mejor en esta línea pues está más larga va a ser más fácil hacer con mi arduino y conecto el negativo y el positivo y el positivo en este caso este voy a cambiarlo para hacerlo más fácil más cercano aquí y conecto mi línea número 13 entonces yo conecto mi tarjeta y vemos que va a pasar los tres leds prenden al mismo tiempo de hecho lo que vamos a hacer ahorita es conectar un cuarto led y oh no prende ah si no prende quiere decir que yo conecte mi led en sentido inverso el positivo es el de la derecha debería estar a la izquierda lo cambio lo volteo ah y ahora si ya prende bueno vamos prende más intenso el blanco que los otros se nos come bueno lo que ahora vamos a hacer es lo siguiente desconectamos y desconectamos los cables que habíamos puesto al positivo y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a conectar estos cables a diferentes terminales porque lo que queremos ahora hacer es que prendamos de modo independiente cada uno de los tres leds primeros y entonces estoy conectándolos a la 13 a la 12 y a la 11 voy a acercar un poquito más mi tarjeta para que se vea 13 12 y 11 y voy a conectar el blanco al negativo porque ahorita no estamos contemplando colores específicos pero en principio el negativo debe ser negro y bueno ya tengo aquí mi conexión vuelvo a conectar mi tarjeta y resulta que solamente prende y apaga el rojo porque es el único que está conectado a la 13 que corresponde al funcionamiento del led interconstruido pero ahora te voy a enseñar voy a cargarle otro programa aquí está el programa esta es una modificación del programa de destello lo único que he hecho aquí si puedes observar en esta sección donde se establece la inicialización es que colocamos la salida 12 digital como salida y la salida 11 digital también como salida estas podrían ser entradas digital como salida y he reproducido esta sección del programa que habla del tiempo tiempo de encender un segundo tiempo de apagar un segundo la he reproducido aquí abajo pero ahora en vez de poner el led built in que corresponde a la 13 coloco 12 que se prenda y después que se apague y he vuelto a copiar aquí esta sección con control copy cualquiera de computadora y ahora le pongo la salida 11 y lo que vamos a hacer es mandar el programa y observa lo que pasa en la tarjeta y el protoboard prende nuestro rojo prende nuestro amarillo y prende el verde de modo completamente independiente una línea de otra y observa tenemos que conectar aquí cada por cada línea un cable para una de las salidas del arduino el blanco no se está aprendiendo claro que no porque no lo estamos conectando a nada tendríamos que copiar aquí en nuestro programa vamos a nuestro programa copiamos y abajo ponemos tenemos que le pegamos nada más que aquí en vez de decir escritura digital en el 11 debemos ponerlo en el 10 y necesitamos ir arriba para copiar aquí una línea poniendo aquí estableciendo la salida 10 como salida la pin 10 como salida y entonces necesitamos además conectar aquí nuestro cable blanco en este caso a la siguiente línea que es la 10 y asegurarnos que está conectada la línea correcta así que sí y entonces cargo mi programa como se ve aquí y observo mis leds y entonces prenden secuencialmente y o no se está conectando la línea 10 el programa está correctamente corregido pero de revisar aquí podría ser que yo me equivoqué en una conexión si efectivamente es frecuente por alguna creación de luz o algo no conectamos correctamente vamos a ver ahí está un pequeño error de conexión que todos podemos cometer pero que es importante ir revisando a consecuencia de nuestras conexiones y con esto tenemos entonces un simulador de un semáforo bueno pues te agradezco que hayas estado en este vídeo hemos demostrado la posibilidad de controlar independientemente cada uno de los leds a un cierto ritmo lo podemos cambiar cambiando las instrucciones el tiempo como ya hemos hecho en otras ocasiones y hasta allí este vídeo te agradezco que estés en él suscríbete al canal déjanos algún tipo de comentario dale me gusta por favor a este vídeo compártelo con tus amigos para que veamos más y más prácticas sobre este sistema árbitro y nos vemos en una próxima ocasión y y